El paparazzi no solo arremete contra del deportista, sino también de sus progenitores. Hasta ahora Jordi Martín se ha convertido en la piedra más grande con que Piqué ha tenido que batir. Pues pese a que en un principio siempre estuvo de la mano de él y con su expareja Shakira, ahora que descubrió la infidelidad y el engaño en el que vivían ambos, no le quedó de otra que dejar de ser imparcial y dirigir su atención a quien ha sido la inocente en esta relación. Es así como minuto a minuto el periodista se ha encargado de desenmascarar a este hombre, que ya había sido catalogado de infantil e inmaduro, debido a las actitudes y decisiones tan mal acertadas que toman su vida personal y profesional, por lo que no es extrañar que siempre sorprenda con datos que casi nunca antes había percibido, ya que lo conoce mejor que nadie. O por lo menos así lo ha hecho saber a través del seguimiento que siempre les hace, sobre todo desde que comenzó su nueva etapa amorosa al lado de Clara Chía. Desde entonces ha sido su talón de Aquiles, y por eso dejó a más de uno con la boca abierta al confesar parte de su intimidad familiar. Piqué es cada vez más desenmascarado por Jordi Martín. En una reciente entrevista, Jordi Martín reiteró que Piqué mantiene el complejo de Peter Pan, pues sigue actuando como un niño malcriado que no logra evolucionar por su actitud miserable. No le permite o deja ver más allá. Pero lo que realmente impactó es que ahora el periodista no solo se enfocó en dejar al descubierto a este deportista, sino también a sus padres, a quienes considera unos maleducados. A Gerard Piqué no se le conoce fuera de la imagen que pueda proyectar, la del futbolista alto y guapo del Barcelona, ganador del Mundial con España. Sin embargo, quienes lo conocemos sabemos que es un niño malcriado, estúpido e engreído. Le quedó grande la relación con la barranquillera y sus padres no lo ayudan mucho, pues son igual de maleducados que él. Expresó él también paparazzi durante su intervención en el programa Amor y Fuego. Con esto se evidencia que todo lo negativo que el exjugador del Barcelona puede expresar o hacer viene dado de su educación en el hogar, en la que al parecer no le habrían enseñado muy bien sobre el amor y respeto hacia los demás. Nos preguntamos si Akira se habría dado cuenta de esto desde el inicio. En otras noticias te cuento que Akira usó cientos y cientos de dibujos para su canción con Bizarrap. ¿Quieres saber más? Aquí te dejo el video.